Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, en especial a la diputación de Jaén, aquí en su representación, Luis, diputado de Jaén, por su colaboración en este proyecto de apoyo al comercio minorista de Dinara. Como todos sabéis, los sectores del comercio y de la Secretaría, que tanto peso tiene la Secretaría, se está viendo gravemente afectado por la pandemia y, sobre todo, por estos cierres que hay que hacerlos para poder ir controlándolas. Por eso, desde la Cámara de Comercio estamos dirigiendo, más que nunca, nuestras fuerzas para intentar incentivar las compras en el comercio local. Y en esta línea, gracias a la subvención de la Diputación de Jaén, que nos ha aportado 10.000 bolsas, como estáis viendo aquí, el motivo de hoy en lo que vamos a presentar y en el cual se van a repartir entre todos los comercios de Linares. Esperamos que la iniciativa tenga éxito y muy pronto veamos las calles llenas de estas bolsas, que han sido diseñadas por nuestro paisano Carlos Buen Día. Esperemos que sea un éxito total rotundo. Y, sin más, quiero reiterar nuestro mayor agradecimiento de la Diputación Provincial por esta colaboración y, entre todos, poder apoyar a estos estados que tan necesitados están. Por eso, pido que compremos nuestro comercio de Linares. Es muy importante que lo hagamos de esta manera para poder seguir saliendo adelante, una vez que tiene tanto peso específico el comercio y la hostelería de Linares. Es decir, que para disponer de estas bolsas de los comercios se tiene que dirigir a la Cámara de Comercio, en la cual se le informará la manera de poder hacerse con ella. Ya. Bueno, pues, lógicamente, en primer lugar, y si así me lo permiten, pues quisiera agradecer y hacer extensiva todo el agradecimiento desde la Diputación Provincial de Jaén por la invitación a esta iniciativa, a este proyecto, a esta presentación de este pequeño proyecto que se va a llevar a cabo en esta ciudad, una ciudad importante dentro de la provincia de Jaén. Y, por lo tanto, bueno, pues vaya por delante mi agradecimiento en nombre de la Diputación Provincial de Jaén. Y, por supuesto, poner en valor, como no, la iniciativa que se va a llevar a cabo en un momento tan difícil y complejo como el que estamos atravesando. Creo que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, se nos escapa que vivimos tiempos difíciles y complejos, una coyuntura económica bastante complicada, donde sectores, como en este caso el comercio en la provincia de Jaén, en la Andalucía y también en el resto de España y del mundo, bueno, pues se están viendo, lógicamente, mermados en cuanto a su cuenta de resultados por las medidas y el protocolo que se está siguiendo a nivel sanitario. Es verdad que una de las cuestiones más importantes que podemos poner en valor a la hora de llegar a un comercio, en este caso también minoritario, es la presencialidad de todos sus clientes, de todos sus usuarios. Como bien ha dicho el vicepresidente de la Cámara, bueno, pues hemos pasado por momentos difíciles de confinamiento, en los cuales, bueno, pues ha sido difícil que podamos acudir, por diferentes cuestiones, a poder a comprar en alguno de estos comercios. Han sido ellos los que peor lo están pasando, son ellos los que peor lo están pasando, pero también es verdad que en los momentos más complejos y difíciles, bueno, han levantado la persiana y han visto cómo era muy difícil que pudieran acercarse o que pudieran pasar por allí, por el miedo, la incertidumbre que nos azota todavía por la crisis sanitaria que vivimos. Por lo tanto, esa solidaridad que en ese momento mostraron y esa capacidad de estar ahí, pues creo que ahora, en estos momentos, una vez que podamos levantar, que parece ser que a partir del día de hoy podemos levantar algo lo que es la movilidad entre diferentes, no solo en la ciudad de Linares, sino también entre diferentes municipios, porque no hay que olvidar que la mayor parte de ese comercio se nutre de la ciudad de Linares, pero también del entorno, de la comarca, de esos clientes que vienen a comprar, pues diariamente, este centro comercial abierto tan importante como es este, el de Linares. Y dicho esto, esa solidaridad tenemos que transmitírsela, tenemos que ahora, pues hacer un esfuerzo es casi de obligado cumplimiento, comprar en estas fechas tan importantes, comprar y dejarse, bueno, pues esos recursos económicos que puedan tener cada una de las familias en aquellos comercios que en un momento determinado, pues dieron la cara por esta ciudad y que, por supuesto, han seguido manteniendo el empleo y apostando por seguir prestando esos servicios a la ciudad de Linares. Yo lo digo siempre, no hay mejor medicina que ante la incertidumbre que la unidad. Y que cuando, lógicamente, aunamos esfuerzos entre diferentes administraciones públicas, como en este caso la Diputación Provincial, con instituciones privadas, como en este caso puede ser la Cámara de Comercio, que vaya por delante, y sí quisiera decirlo, y sobre todo ponerlo en valor, el trabajo tan importante que estáis haciendo no solo en la ciudad de Linares, lo tengo que decir, sino para toda la provincia de Jaén. Hace cuestión de una semana estaba con María, recuerdo, en Andújar, pues presentando una iniciativa de acciones formativas muy importante para parte de la comarca, para Linares y para la provincia de Jaén, con la Fundación Incide, la cual, bueno, pues pudimos conseguir unos recursos importantes de 400.000 euros para seguir formando a todo aquel comercio, industria, en fin, a todos aquellos clientes que tenéis o aquellos socios que tenéis como Cámara que sois. Y, por lo tanto, bueno, pues esa fue una primera iniciativa y ahora estamos inmersos en un programa de colaboración, un convenio de colaboración en el que una de las iniciativas es, por supuesto, poner en marcha 10.000 bolsas para que aquellas personas o clientes de esos comercios puedan fidelizar mucho más y pueda, de manera presencial, guardando las recomendaciones, por supuesto, y las medidas y protocolos que así nos exigen de manera sanitaria, bueno, pues puedan acudir en estas fechas tan importantes a su comercio más cercano y a aquellas personas que en un momento determinado pudieron y dieron la cara por esta ciudad. Por lo tanto, digo, y con ello voy terminando, es importante cuando se suman esfuerzos, cuando se colaboran entre diferentes Administraciones, porque eso siempre redunda en algo positivo y, en este caso, esto va a ser muy positivo para la ciudad de Linares, para la Cámara de Linares y para todos los vecinos y vecinas, en este caso, para todos los ciudadanos de Linares, manteniendo empleo, generando empleo, por supuesto, en esta época tan importante y, sobre todo, en un momento tan difícil y complejo como el que atravesamos, en el que creo que toda ayuda es poca hora. Por lo tanto, toda esa suma de esfuerzos seguiremos colaborando no solo con este tipo de iniciativas, sino con algunas más, por supuesto, con la ciudad de Linares, ya que hace cuestión de pocas semanas también estuvimos presentando, pues, es un incentivo importante para la creación de empleo, donde en este ejercicio, en este 2020, hemos conseguido atraer la inversión de nuevas empresas y, concretamente, financiar o incentivar por parte de la Diputación Provincial de Jaén cerca de tres millones de euros con la consecución de la creación de cerca de 120 empleos directos y lo que solo han sido indefinidos. Por lo tanto, enhorabuena a la Cámara de Comercio Linares a seguir trabajando de la misma manera, mucho ánimo y, por supuesto, bueno, pues, decirle e invitar a todos aquellos que nos están viendo, aparte de que vaya por delante, un enorme saludo, pues, por supuesto, que se acerque a ese comercio pequeño, al comercio que tenemos al lado, al comercio que siempre está ahí, que, por supuesto, bueno, pues, además de esa cercanía, por supuesto, va a tener una enorme, bueno, pues, garantía de éxito, que es lo que esperamos que tenga. Gracias. Gracias.